El municipio utiliza un software que se desarrolla en el Ministerio de Economía de la provincia, en la dirección del sistema del Ministerio de Economía, que lo utilizan los 135 municipios. Se llama RAFAM. Ese software está iniciando una versión 2, una nueva versión, que es web, y está en desarrollo a través del ministerio. Y, bueno, eligieron tres municipios para hacer una prueba piloto del lanzamiento de la nueva versión del software este. Todo lo que hace es lo mismo que hacía el otro, nada más que con nuevas tecnologías, con nuevos desarrollos, con un entorno web, con facilidades. Y, bueno, los usuarios siempre somos los municipios. Ellos son los que hacen el desarrollo, pero los usuarios somos los municipios. Así que lo que necesitan es la experiencia nuestra. Y, bueno, de los 135 municipios que tiene la provincia, eligieron tres como prueba piloto, y uno de ellos fue Trenquelaukas. O sea, la idea es hacer el presupuesto 2025, que el primer módulo que se pone en marcha es el de presupuesto. El presupuesto 2025 hacerlo en las dos versiones, o sea, como se hacía habitualmente, y en la nueva versión del software para saber que funciona todo correctamente bien. Nosotros ahí vamos teniendo reuniones de retroalimentación con la gente de sistemas del ministerio para decirles lo que nos parece bien, lo que nos parece mal, o sea, para aportarles la experiencia de usuarios. Que es lo que ellos necesitan, es la experiencia del usuario. Entonces, a partir de esa experiencia de usuario, ellos van haciendo correcciones, y una vez que los tres municipios pilotos demos el ok de alguna manera, se implementarán el resto de los municipios. En 2025 la idea es empezar con el módulo de presupuesto, y durante el transcurso del 2025 se va a hacer lo mismo con otros módulos, como el de tesorería, contrataciones y contaduría. Y eso ya se va a hacer durante el 2025 también como prueba piloto, y también vamos a estar nosotros ahí dentro de la prueba piloto. Y después quedarían los otros módulos que ya son un poco más difíciles, que son ingresos públicos y personal, pero que también se seguiría avanzando en el 2025-2026. Nosotros tenemos una muy buena relación, el director de sistemas es un ingeniero que se llama Sergio Gonfiglio. Hemos establecido una muy buena relación, una muy buena retroalimentación, digamos, nos pusimos en contacto ya hace más de 10 años que trabajamos con ellos, y nos pusimos, empezamos a trabajar, les gustó nuestra manera de trabajar, y empezaron a tomarnos como pilotos, digamos, como prueba, cada vez que querían saber una experiencia de un municipio, nos consultan, y empezamos a tener una muy buena relación. Viajamos una o dos veces por año nosotros a tener reuniones con ellos allá presenciales, más allá de que todos los días trabajamos online, a través de reuniones por Zoom o por Meet, pero establecimos una relación de trabajo muy buena, a ellos les sirve la manera en que nosotros trabajamos, y cómo hacemos todo el testeo y la retroalimentación que les damos, y a nosotros, por supuesto, nos sirve participar porque toman en cuenta nuestra opinión de usuarios, digamos, del municipio de Trenclauquen, es considerado como una opinión, un referente de la provincia.